Hoy Tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé La vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tu y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Y yo me entregaré En el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré Las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor 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 Por la fuerza del amor